Bueno, vamos a ver ahora una cocker de 40 días, 45 días de gestación, ven, eso, muy bien, entonces podemos ver ya las tetas un poco ya más grandes, están los canales para la leche y como ven ya está panzóncita, ven, eso, en la parte de acá se les nota más cuando están preñadas, aquí en la parte de acá, ven, eso, ahí se le puede ver un poquito, muy bien, ven acá, ven, sentada, sentada.